¡Suscríbete! Así que vente, vente, ya no te quiero, ya no te quiero. Así que vente, vente, ya no te quiero, ya no te quiero. Así que vente, vente, ya no te quiero. Así que vente, vente, ya no te quiero. Así que vente, vente, ya no te quiero. Vente, vente, ya no te quiero, ya no te quiero. Así que vente, vente, ya no te quiero. Vente, vente, ya no te quiero. Vente, vente, ya no te quiero. Así que vente, vente, ya no te quiero. Vente, vente, ya no te quiero. Vente, vente, ya no te quiero.